Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los magnuggets! ¡Son míos! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar, solo en cines. Hoy estoy haciendo un directo a las 10 figuras que tenemos todavía en la Cajita Feliz y que es de la película de Intensamente, una película de Disney y Pixar y que ya pronto estará disponible en los cines. Y bueno, pues en McDonald's nos hemos adelantado a esta película con 10 figuras que son de los personajes de Intensamente. El día de hoy tengo el plan de poderles mostrar la primera figura, la primera de 10 y que más adelante estaré regalando en el canal en un evento solo para los suscriptores, ¿vale? Así que muy bien, porque si tú quieres ganarte esta colección de 10 figuras de Intensamente debes estar muy al pendiente de todos los directos y más adelante participar en la trivia que estaré haciendo para poder encontrar al ganador de esta colección de 10 figuras, ¿vale? Bueno, pues vamos a mostrar la primera figura que tenemos el día de hoy aquí y bueno, pues no sé de cuál se trate, los voy a estar seleccionando al azar y bueno, pues hemos tenido hoy la fortuna de tener a Furia Furia que es uno de los personajes principales de la película y que bueno, ha estado también presente en la primera película de Intensamente. y bueno, pues vamos a abrir esta figura veamos, esta es la figura de Furia vale, se ve mejor así son unas figuras de plástico muy bonitas transparentes y se ven muy, muy, muy padres ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse también al canal para poder estar atentos de todos los concursos y eventos que se vienen más adelante y bueno, esta figura ¿qué viene? viene con un lanzadiscos que es este y bueno, esta figura en bona de esta forma y así queda, ¿vale? aquí tenemos lo que es el lanzador de los discos y todavía no veo la película más adelante la estaré viendo el fin de semana por ahí tengo una invitación ojalá si la cumpla y bueno, viene con tres discos de de Furia del mismo personaje y en la parte de atrás viene el personaje principal que es si no me equivoco es Rayleigh y bueno, pues estos son sus sentimientos este va aquí y va así va y viene también con unos stickers que puedes decorar lo que es la plataforma o ponerlos en donde a ti se te apetezca ¿vale? está está muy muy padre esta nueva colección de de intensamente 2 la primera figura la primera de 10 y bueno pues hasta aquí el directo muchas gracias ha sido un directo muy temprano realmente creo que es muy temprano para todos pero bueno ojalá lo estés viendo más adelante en el canal recuerda dejar tu comentario ¿qué te parece esta nueva colección de intensamente 2? ¿qué colecciones te gustaría ver en la cajita feliz? y bueno más adelante se vienen más sorpresas colecciones muy 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 padres que se vienen más adelante en la cajita feliz y bueno pues recuerda suscribirte darle like al video participar para que posiblemente tú te puedas llevar esta colección hasta tu casa ¿vale? bueno pues este ha sido la primera figura de furia en el directo de intensamente 2 en la cajita feliz yo soy opto para el canal de los juguetes de la cajita muchas gracias y nos vemos pronto hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!